¿Te ves tú en la selección? Pues bueno, la verdad sí, ojalá y el próximo año pueda empezar el torneo de una buena manera, con triunfos, con el equipo ya diferente, y por ahí sabemos que si lo hago bien en mi club, se puede abrir otra vez la oportunidad, yo sigo trabajando en mí para estar bien con mi equipo, y obviamente en consecuencias eso traerá poder ser convocado otra vez para la selección.